Hola chicos, muy buenos días. Les saluda la miseria para hacerles llegar nuevamente a la clase correspondiente esta semana. En primer lugar, chicos, antes de poder empezar con la clase, quisiera mencionarles que he amanecido un poco mal de la garganta. Mi garganta está bien tapada y no puedo hablar muy fuerte, por lo tanto suena un poco diferente. Por otro lado, recordarles también que el día de hoy, en el momento del Zoom, se van a hablar temas importantes respecto al aniversario del colegio y también respecto al corto periodo de descanso que vamos a tener. Entonces, solamente invitarles a que este miércoles 28 podamos asistir a la misa virtual, ya que se va a hacer en honor al décimo aniversario del colegio. Los profesores estamos viendo la participación y garantizando la participación de ese día. Entonces, todos están invitados, es de forma obligatoria, se les va a bonificar con algunos puntos extra, se va a tomar en cuenta. Sin embargo, si tienen alguna duda, lo vamos a comentar en el momento del Zoom. Entonces, tal vez me pregunten, no, Miss, ¿y qué pasó con el PDF, con los, perdón, con el PowerPoint, con el PPT? Entonces, resulta, chicos, que desde ayer estoy intentando actualizar el office, sale como si estuviera actualizando y no me permite abrir ningún archivo en PDF, PPT, perdón, PowerPoint. Entonces, mi por conveniente, grabarlo de esta forma. Después del día 28, el jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes, vamos a entrar a un periodo de vacaciones. Entonces, no vamos a tener clases ni ustedes, ni yo, ni los docentes. Entonces, eso se va a coordinar en el momento del Zoom. ¿Está bien? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, chicos, empecemos. Vamos a empezar esta clase con una lectura donde dice drogas y nervios, ¿ya? Vamos a darle un preámbulo a este tema. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, empezamos con la lectura, chicos. El consumo de drogas puede generar dependencia. Y existen dos tipos de dependencia, chicos. La física, cuando el cuerpo se acostumbra a trabajar en presencia de la sustancia y éste exige su presencia. Y la psicológica, cuando la persona cree que la necesita y por eso la consume. Entonces, el consumir drogas, nosotros sabemos, pues, que es un acto que está muy mal. Es un acto muy malo que realizan, pues, las personas y sobre todo drogas que son comunes, ¿no? Cualquier tipo de droga es mala. No hay drogas buenas en las cuales podamos decir, sí, chicos, pueden consumir esto. No, las drogas son malas, chicos. Entonces, el consumo de droga, estamos aprendiendo el día de hoy, que causa dependencia. ¿Cuántos tipos de dependencia? Dos. Uno es que, como vuelvo a repetir, la física, cuando el cuerpo se acostumbra a trabajar solo en presencia de esa sustancia, y ahí siempre la va a exigir. Y otro es la psicológica, la cual la persona cree que la necesita y por eso consume. Muy bien, continuamos. La mayoría de las dependencias comienzan siendo psicológicas. Entonces, este es un dato muy importante. La mayoría de las dependencias comienzan siendo psicológicas. A ver. Esta dependencia a las drogas no se trata de algo definitivo, sino que podemos ponerle remedio. Entonces, chicos, existen muchas maneras con las que se puede lograr una rehabilitación de adicción a las drogas. Por ejemplo, las clínicas de rehabilitación, los centros de atención y tratamiento, y el apoyo a grupos locales. A ver, antes de poder hablar con eso, o acerca de eso, perdón. Recordarles que las drogas son malas, pero no por el hecho de que estamos hablando acá acerca de los lugares donde se pueden rehabilitar y de que esa dependencia no es, de repente sí se puede solucionar. Es mejor no consumirlo, porque para salir de ese mundo, las personas que entran al mundo de las drogas, es muy difícil salir. Aparte de eso, los centros son muy caros y hay muchas personas las cuales están copando estos centros y buscar de repente un lugar o un sitio donde te puedan admitir es sumamente difícil. Aparte de eso, que la familia que tú tienes, de repente, en muchas ocasiones no puede reaccionar como tú esperas, ¿no? Muchas veces las familias se desentienden, dicen, tú estás consumiendo drogas, pues entonces ya es tu problema. Ya no quieren que seas parte de la familia, te prohíben muchas cosas. Y al final la mayoría de los drogadictos, pues terminan solos, abandonados, sin recursos económicos y tienen que ponerse a hacer cosas malas como robar de repente, estar viviendo de la limosna para que puedan consumir y seguir teniendo pues la droga que ellos necesitan. Entonces, chicos, antes de poder, si alguna vez ustedes tienen ocasión en que alguien les ofrece una droga, es mejor que lo piensen bien. Por decir no, no te va a pasar nada. No, no pasa nada si tú dices no. O muchas veces lo hacen por curiosidad, pero lo ideal es que no, nunca caigamos en el mundo de estas drogas. Muchos dicen, ah, ya lo pruebo y lo voy a dejar, pero no siempre se trata de eso, ¿no? Es mejor nunca probarlo porque no te pasa nada, no te hace más, no te hace menos. Simplemente, pues, vas a tomar una decisión inteligente. Entonces, chicos, esta lectura, ¿por qué la estamos realizando? Porque vamos a dar origen a otro tema importante llamado sistema nervioso. Estas drogas afectan mucho al sistema nervioso. Entonces, vamos a leer un poco cómo o qué acerca de la rehabilitación, ¿no? A ver, dice, esta dependencia a las drogas no se trata de algo definitivo, sino que podemos ponerle remedio. Existen muchas maneras con las que se puede lograr una rehabilitación de adicción a las drogas. Aquí están las clínicas, las clínicas de rehabilitación. Muy bien. Los centros de atención y tratamiento, el apoyo a grupos locales también es otra opción, etc. Lo primero y lo más importante en el proceso de la rehabilitación siempre es reconocer el problema, ¿ya? Que se tiene con las drogas y tratar de ponerle solución. Muchas personas no son conscientes que tienen, pues, problemas con las drogas. Lo que nos recomienda aquí es que una persona que consume drogas, lo primero y lo más importante que tiene que hacer es reconocer que si tiene un problema de consumo de drogas, un problema de adicción. Ya eso es lo que nos recomienda por acá. ¿Qué se tiene con las drogas y tratar de ponerle solución? Entonces, al ser consciente, una persona va a mencionar, yo tengo problemas con las drogas y necesito ponerle solución. Esto no puede seguir así. Debemos tener en cuenta que con el paso del tiempo la situación empeora y la dependencia podría volverse física, lo que traería consigo peores consecuencias. Entonces, está claro que no todas las personas tienen la misma capacidad para superar una adicción y no existe la manera de medir lo que se llama la fuerza de voluntad. Por ello, cada programa de rehabilitación para dejar las drogas o adicciones debe personalizarse. Entonces, ven como yo les mencionaba al inicio, acá no es que allá son drogadictos y este método de rehabilitación va a funcionar para todos. No, chicos, las personas que trabajan con personas que son adictas a las drogas, pues personalizan esta rehabilitación. Como dice, la fuerza de voluntad va a ser muy diferente en las personas. Algunos lo pueden dejar rápido, otros puede costarles más tiempo en superar esta adicción. Entonces, si una persona consume la droga por muchos años, ya su dependencia no va a ser psicológica, sino va a volverse física. ¿Y qué se refería con que era física, chicos? A que su cuerpo solo va a trabajar en presencia de esa sustancia y eso es peor. Imagínate que tu cuerpo no quiera trabajar porque necesita sí o sí esa sustancia. Vas a estar todo alicaído, todo débil, sin ganas de hacer nada, porque necesita sí o sí esa sustancia para que se pueda sentir mejor y pueda trabajar. Muy bien. Entonces, las drogas o adicciones deben personalizarse. Los programas de rehabilitación para dejar las drogas deben personalizarse. Muy bien. Continuemos, chicos. La desintoxicación es general. El primer paso para los tratamientos de adicción. Durante la desintoxicación, el cuerpo se limpia de drogas y se somete a un periodo de abstinencia que produce incomodidad o incluso efectos secundarios fatales. Existen medicamentos que ayudan a aliviar estos síntomas, aunque la desintoxicación por sí sola no es una forma efectiva de tratamiento, ya que no aborda los problemas psicológicos, sociales y de comportamiento asociados con la adicción. Chicos, lo primero que se realiza es tener fuerza de voluntad. Luego, se desintoxica. Entonces, acá que mencionan que es generalmente el primer paso en los tratamientos de la adicción, ¿no? Aparte de tener fuerza de voluntad, recordemos que las drogas son sustancias químicas que intoxican nuestro cuerpo. Es por eso que alteran nuestro sistema nervioso para que te hagan alucinar cosas, para que puedas sentirte mejor. Entonces, esto es bastante malo. Luego, después de la desintoxicación, es como si tu cuerpo haya estado, pues, de repente ya acostumbrándose a esta sustancia, lo deja, el cuerpo se limpia de las drogas, vas a tener un cuerpo libre de sustancias químicas malas y se va a someter a un periodo de abstinencia. Abstinencia es no consumir, pues, tu cuerpo que esté limpio, no consumir este tipo de drogas. Que produce incomodidad o incluso tiene efectos secundarios fatales. Cuando uno habla del síndrome de abstinencia, es cuando las personas que han consumido muchas drogas ya no tienen esa droga y su cuerpo está limpio. Entonces, su cuerpo reacciona de forma bastante diferente, ¿no? Algunos pueden chocarles un poco, otros pueden volverse irritables porque van a estar buscando desesperadamente la droga, pero va a ser necesario, ¿no? Si queremos limpiar el cuerpo, dice. E incluso a algunos se les va a dar medicamentos para aliviar estos síntomas, aunque la desintoxicación por sí sola no es una forma efectiva de tratamiento. O sea, no es que ya limpiamos tu cuerpo, lo desintoxicamos y ya está listo. No se trata de eso porque en cualquier momento la persona puede ir, consumir nuevamente y volver a drogarse. Entonces, ya que no aborda los problemas psicológicos, sociales y de comportamiento asociados a la adicción. Entonces, es solamente un tipo de tratamiento, la desintoxicación. Luego hay otros tratamientos en los cuales tiene que aplicarse al paciente que está en rehabilitación. Entonces, chicos, es muy importante pues no consumir las drogas. Hemos leído que para rehabilitarse es un proceso bastante complicado, bastante triste y es mejor no caer en eso. Entonces, vamos a iniciar el tema pues en el cual nos importa más. Bien, chicos, el tema que realmente nos importa viene a ser el sistema nervioso central. Pero antes de pasar al sistema nervioso central, vamos a ver la división del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso central, a ver, es un conjunto de órganos constituidos por el tejido nervioso que relaciona al organismo con el medio ambiente y además controla el funcionamiento de los órganos internos. Entonces, vamos a ver un poco acá cómo se divide. Habla pues que la división es la siguiente. Tenemos al sistema nervioso. Muy bien. A ver, vamos a marcarle con verdecito. Entonces, chicos, tenemos al sistema nervioso en conjunto y este a su vez se va a dividir en dos. Se divide pues uno el sistema nervioso de relación y el otro el sistema nervioso autónomo o vegetal. Muy bien. Sistema nervioso o llamado también pues sistema nervioso de relación, ahí está, y sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Cuál es el más grande y el que tiene más divisiones? El sistema nervioso de relación. Bien. El sistema nervioso de relación a su vez se divide en dos. Uno en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Mientras que el sistema nervioso autónomo vegetativo solamente se va a dividir pues el sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso lo voy a marcar por acá. Este sistema nervioso de relación se divide en dos. Aquí está. Ya en todo caso lo vamos a subrayar de otro color, de un color linda. Muy bien. Entonces el sistema nervioso así como el sistema endocrino es uno de los sistemas más complejos que tienen los seres humanos. Tiene muchos términos, abarca muchos datos, pero no es pues imposible. Nosotros estamos en esta clase para poder aprender acerca del sistema nervioso, acerca de las características que tiene pues cada sistema. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces. A ver, un momento. Ok. Está muy grande. Sí. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está. Creo que mejor era de esta forma. Un poco más grande para que ustedes puedan observar. Así. Sistema nervioso de relación. Y el sistema nervioso autónomo vegetativo. Luego este a su vez se dividiría en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y luego con el hila tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Chicos, al sistema nervioso central se le representa con estas letras. SNC. Cuando ustedes lean eso, en cualquier libro de anatomía, relácenelo inmediatamente con el sistema nervioso central. Y cuando lean SNP, relácenelo con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a su vez se va a dividir en dos. El sistema nervioso central se divide, pues, como ustedes pueden observar, en encéfalo, ya, en encéfalo y en medula espinal. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide de diferente forma. Solamente tiene nervios craneales, que son 23 pares, y nervios espinales, que son 31 pares. A ver, ¿por qué se le dice sistema nervioso central? ¿Queremos dibujar a un muñequito? Por acá. Este muñequito, vamos a representar que es una personita. ¿Muy bien? Entonces, las personas, tenemos, pues, un sistema nervioso central que consta de este encéfalo, que está, pues, estos órganos que están acá en la cabeza, y la medula espinal que está, pues, siguiendo la columna vertebral. Entonces, chicos, ustedes ven que está, pues, casi por el centro del cuerpo, ¿verdad? Es por eso que se le denomina sistema nervioso central. Mientras que al sistema nervioso periférico, ese va a estar, pues, en los alrededores. Van a salir de acá. Van a estar en todo el cuerpo. Ya, en todo el cuerpo va a estar el sistema nervioso. Y periférico, es por eso que se le llama sistema nervioso periférico. S-N-P, sistema nervioso periférico. S-N-C, sistema nervioso central, y S-N-P, sistema nervioso periférico. Ahora ya saben por qué. Ahora, el encéfalo, el que está justo acá, este es el encéfalo, y la parte del medio. A ver, vamos a borrar mejor esa parte para colocarla de otro color. Ya, azul. El encéfalo, el que está en la cabeza, y la médula espinal, que está acá, todo por la columna vertebral. Entonces, este se va a dividir a su vez en lo siguiente. A ver, tenemos acá. Dentro del encéfalo hay cerebro, hay cerebelo. Este es cerebelo, no es cerebro. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Entonces, ahí ha habido un lapsus en este cuadro. Ya, entonces, este es cerebelo. Yo lo voy a escribir por acá. Cerebelo. Muy bien, chicos. Eso corresponde al cerebelo. Eso es acá lo tachado. No, eso no es. Ok. Ahí está, chicos. Entonces, vamos a ir, pues, una vez más. Voy a explicar. Estamos en el sistema nervioso de relación. Se divide en dos. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico solamente consta de nervios craneales, que son 23 pares, y nervios espinales, que son 31 pares. El sistema nervioso central, a su vez, se divide en encéfalo y médula espinal. La parte de la cabeza corresponde al encéfalo y la parte de la columna vertebral a la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebelo tiene hemisferios cerebrales, tiene diencéfalo, el cual lo consta tálamo e hipotálamo. El cerebelo tiene partes como el archi, el paleo y el muro. Y el tronco encefálico tiene tres partes, diencéfalo, protuberancia anular y bulborrachia. Entonces, es un tema complejo, ¿ves? Miren cómo tiene varias divisiones. Entonces, chicos, este es el preámbulo para poder hablar del sistema nervioso central. La siguiente semana, el día lunes, no hay clases, van a tener sus vacaciones. Y pues nos estamos viendo, ya no ya el 2, sino nos estamos viendo el 9. Entonces, chicos, nos vemos el día de hoy en el momento del Zoom. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye.